Continuamos con la segunda parte de esta conferencia de prensa, ya nos acompaña nuestro guardameta Alex Barrios, que ha retornado después de su préstamo en los Lobos de la Pedagógica, donde fue fundamental para salvar la categoría del equipo universitario. Alex, iniciamos la ronda de preguntas y respuestas y lo haremos con Antonio Palacese de Deportes TBC. Buenos días Alex, Antonio Palacese de Deportes TBC. Luego de tu préstamo con Lobos de la UPN, que tuviste varios minutos, que incluso fuiste llamado a Selección Nacional, regresas a la Olimpia. Contanos un poco cuáles son tus objetivos, si querés permanecer en el equipo, si hablaste de controlio para buscar salir nuevamente o qué pensás hacer en este campeonato. Gracias. Buenos días, pues sí, la verdad que venía sumando, bueno, la verdad me tocó sumar bastantes minutos, gracias a Dios, ahí con Lobos. Y así uno suma y va agarrando experiencia y todo. Y no, pues ayer pude hablar con el profesor. La idea es quedarme y bueno, quedarme, estar aquí con el equipo y pelear un puesto con Edric. Buenos días, Witty. Ayer, Mariana, para ese sport por acá. Witty, sería bueno que aclararas un tema, ¿no? Que se ha dado mucho, que se menciona que preferiste irte a una Copa Internacional Amateur con la Selección. Sería bueno que desde tu punto de vista nos aclararas ese tema también. Y bueno, y tus expectativas en esta temporada con Olimpia. Buenos días. Sí, bueno, en la Selección no me convocaron, no pude ir a la convocatoria y al torneo ese fui, bueno, Patón me invitó, nunca había ido y fui, bueno, no, la verdad no tuve mucha, bueno, participación, la verdad fue más como estar ahí y todo. Y bueno, aquí con Olimpia pelear un puesto, el torneo local y el torneo internacional que ahorita va a tocar disputarlo y esperando que todo salga de la mejor manera. Alex, Gerardo Bustido, te saluda mi pasión a Chen. No sos de los que se molestaron por las críticas que hicimos de jugadores que andaban jugando en ese tipo de ligas amateur. ¿Cómo lo toma el tipo de crítica periodística que hacemos de jugadores profesionales que no deben estar en estas competencias? Y lo otro, se habla que puedes salir de Olimpia o quieres irte o quieres quedarte. Pues sí, bueno, yo casi no, mi mamá es la que me pasaba enseñando todas las cosas, pero yo casi no veo. Pero sí, la verdad que no, porque si uno tiene contrato y se supone que es profesional, no debería andar en esos torneos. La verdad que sí, sí, entiendo esa parte. Y no, me voy a quedar aquí con el equipo, ya hablé con el profe, la directiva ya habló conmigo y aquí voy a estar con Olimpia. Aquí, Alex Guiti, buenos días, Cristel Osorio Paraíso en Sports. ¿Sabes que se vienen dos torneos, el local y el internacional? ¿Has hablado de esa conversación que tuviste con Pedro Troglio, que vas a sumar minutos? ¿O qué pretendes de tu regreso a la Olimpia? Buenos días. Pues sí, sí, él habló conmigo, la posibilidad iba a estar. Me dijo que sí, que iba a haber más oportunidad y todo. Pero al final, uno en la cancha, en cada entrenamiento, donde trata de buscarse, de ganarse un puesto, de mostrar y que el profe mire que estoy preparado para sumar minutos. Buenos días, Alex, Carlos Castellano de Diario 10. Con la salida de José Mendoza, ¿te da un poco más de tranquilidad, digo, para poder pelear el puesto? Porque en el Olimpia se sabe. Edric Benjivar titular y el otro debe de guardar. Sí, bueno, la verdad que con Mendo, desde que estaba aquí, pues siempre tranquilo, nos llevamos bien, siempre entrenamos los tres para tratar de jugar. Igual, bueno, uno sabe que Edric ahorita es el portero titular del equipo, de la selección, es complicado. Pero uno tiene que estar preparado. Igual, también la mentalidad de uno va cambiando, el sentido de competir más y toda la cosa. Entonces, vengo con esa mentalidad de tratar de competirle más a él para incomodarlo y demostrarle al profe que yo también puedo jugar. Hola, buenos días, Alex, Gabriela Matamoros para Fútbol de Tacón. Ya hablaba de eso, de esforzarse más, de trabajar más, pero sinceramente, ¿qué piensa un jugador cuando vuelve Olimpia y sabe la competencia que hay aquí? Bueno, buenos días, pues. Sí, bueno, la verdad que siempre ha sido así. Aquí en Olimpia se ha caracterizado por eso, digamos, el puesto de portero. Siempre ha habido como un portero ya fijo, bueno, con Noel y Donis, un tiempo que sí empezó la rotación, pero siempre ha sido un puesto bien complicado, que hay que esperar la oportunidad y aprovecharla. Pero bueno, el equipo me pidió que regresara. Aquí estoy y, bueno, voy a tratar de dar lo mejor de mí para cuando sea tomado en cuenta, hacer las cosas de la mejor manera. Alex, buenos días. Gracias, Henry Viedo para HD Sport. Cuéntanos un poco del crecimiento de este torneo pasado en Lobos, la tensión relacionada, y cómo ese crecimiento te ayudará para poder, como bien apuntas, pelearle un puesto a Eric Menjibar. Buenos días. Pues sí, la verdad que siento que he madurado mucho en el sentido del puesto. El jugar también a uno lo hace madurar más rápido, entender más cosas del juego. Y la verdad que sí, siento que me ayudó bastante ese torneo que estuvo ahí con Lobos, en la parte mental, estar jugando descenso también es bien complicado cada partido, saber que uno se juega la vida deportiva. Pues entonces, la verdad que me ha ayudado a crecer bastante, me ha madurado bastante. Y ahora con esa experiencia que pude tomar ahí, tratar de ponerla en práctica aquí para seguir peleando el puesto. Por acá, Alex, un gusto saludarte, Jorge Fernández de Deportes CBC. Hablar de aprendizajes y de sacrificar algunas cosas. ¿Qué crees que estás sacrificando con esta decisión? Por el tema, digo, de la selección, que fuiste parte de, que te comenzaron a tomar en cuenta por el gran nivel que mostraste. ¿Sentís que esto es un sacrificio el hecho de que sabes que aquí no te garantiza jugar y que probablemente no te volteen a ver para un probable llamado a la selección en el proceso eliminatorio? Sí, sí, la verdad que sí, estoy consciente de eso. Sé que va a ser más difícil. Y era algo por lo que venía luchando, por estar en la selección, la verdad. Y bueno, gracias a Dios me habían tomado en cuenta. Pero bueno, no puedo como echarme a morir o pensar que no puedo volver a la selección. Voy a trabajar, esforzarme más. Igual me va a ayudar a crecer bastante también, competir con Eric, el nivel de la competencia. Me va a ayudar a crecer. Entonces, compitiendo aquí con Eric, que es el portero titular de la selección, igual me va a ayudar a seguir mejorando cada día. Entonces, voy a dar lo mejor de mí. Y si en algún momento me voy a tomar en cuenta otra vez con la selección, siempre voy a ir con las ganas. Buenos días, Alex. Madeline Chavarría para El Espectador Deporte. ¿Qué pasaría si no lo toman en cuenta en esta temporada? No, la verdad que tomarlo con tranquilidad. La verdad que he estado pensando bastante con mi mamá, bueno, con mi familia, mi mamá, mis hermanos. Sé que es difícil, pero luchar, luchar. No puedo bajar los brazos. Ya estoy aquí. Igual no es como que venga de tener tres torneos o cuatro torneos seguidos jugando de titular en un equipo. Me ha tocado luchar, pelear un puesto. Entonces, no es como que va a ser algo a lo que no estoy acostumbrado. Entonces, bueno, me va a tocar pelearla, lucharla, tratar de que el profe me tome en cuenta y hacerlo bien para que él siga confiando en mí. Muchas gracias, Alex.